Y ahora de aquella luna que te hizo dudar Como si no quedara ninguna salida Queda la arena donde pusiste tu jardín Porque hay un lugar aún donde puedes dejar tu amor Porque hay un lugar aún donde puedes dejar tu amor Y no hay odio allí donde el esfuerzo sigue viviendo Y aunque la soledad te invade y solo puedes respirar Tú sacas el coraje de esa herida Porque hay un lugar aún donde puedes dejar tu amor Porque hay un lugar aún donde puedes dejar tu amor Y en la tranquila noche ahora más amante tuya Una mirada hermosa bajo tu frente simple No importan las veces que puedas perder Porque hay un lugar aún donde puedes dejar tu amor Porque hay un lugar aún donde puedes dejar tu amor Y no pienses nunca que has vencido Mientras las sombras te quieran destruir Alguien hizo esta canción para ti Porque hay un lugar aún donde puedes dejar tu amor Porque hay un lugar aún donde puedes dejar tu amor Porque hay un lugar aún donde puedes dejar tu amor Y porque hay un lugar aún donde puedes dejar tu amor Oh, 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 oh Gracias por ver el video.